Kiterechu, el primo más listo de Novita. Y es que yo no sé qué hacer, tiemblo al pensar. Me dices que sí tengo miedo y es que no, no lo ves. Si ni siquiera te has fijado nunca a mí, y lo que siento nunca lo comprenderás. Si sigues así, ¿qué va? Contigo yo no me caso. Kiterechu no eres especial, un misterio inculto que ha descifrado. Eres increíble, tu mundo es vivir y soñar. Si ni siquiera te has fijado nunca a mí, y lo que siento nunca lo comprenderás. Si sigues así, ¿qué va? Contigo yo no me caso. Kiterechu no eres especial, un misterio inculto que ha descifrado. Eres increíble, tu mundo es vivir. Eres increíble, tu mundo es sentir. Que no te has fijado nunca a mí, y lo que siento nunca a mí. Si sigues así, ¿qué va? Contigo yo no me caso. Gracias por ver el video